bueno mi gente miren así es como nos está quedando el pollo ya frito lo vamos a sacar ya así como está como pueden ver esto es lo que se hace de lo de la mostaza por eso a mí me fascina mucho me gusta usar mostaza pero al echar la mostaza queda bueno el pollo frito y pues se hace una escarcha abajo cuando se usa mostaza pero si lo vamos a dejar que al pollo no lo vamos a dejar muy dorado como ya estaba comentando en el video anterior para que no nos quede así queremos que nos quede rico y vamos a echar los últimos que faltan ya que ya se lo deseo miren miren ve como nos está quedando ya está pasando ya el sol miren la pila porque aquí está miren que hermoso árbol de mangos está la verdad está bien grande y la cebollita el elote solamente le vamos a echar eso nada más porque es este pollo encebollado solo le vamos a echar cebolla y el elote para que le den gusto para que quede más rico todavía mi mami lo está partiendo y ya se está terminando lo que es de freír el pollo ya lo que falta nada más y queda lista la rica comida queda sabroso aquí entre ustedes que nos están viendo ahí este les encanta lo que es el pollo encebollado o como dice mi mami ya tiene ganas de comer gallina gallina india encebollada también queda muy rica ella dice que de eso quiere comer entiendo ustedes pues les encanta a mí me encanta el pollo encebollado es muy rico queda muy sabroso también hacerlo así con verduritas que quede como tipo encebollado pero ya no es encebollado porque ya le va a agregar otras cosas ya va a llevar este zanahoria whisky, papa y otras verduritas ahí que usted le puede agregar queda sabroso también hacerlo así un poco sofrito no muy dorado como les estaba comentando para que quede más rico así que ya estamos miren terminando de escribir lo que les estaba diciendo el pollo y miren gente si les puedo mostrar aquí también otra cosa que me encanta que es miren la sopa de pata esto es riquísimo ustedes saben de lo que les estoy hablando esto es sabroso miren es muy riquísimo esto es sabroso así lo que está la compramos miren y está súper rica la verdad está sabroso y esto es lo que ya solo está ahí el pollo y este y le vamos a seguir con el siguiente que está ya le dije en el proceso para que ya solo que esté en esos pedacitos lo están ahí en la caterona y ya seguimos con el último proceso de la comida aquí que siempre agradeciéndoles por estarnos acompañando y pues trataremos de manera de estarles teniendo mucho más contenido espero allí que estén siempre pendientes de cada video yo sé que a ustedes pues que nos están viendo les cuesta mucho ver nuestros videos porque muchas veces andan trabajando y pues no les queda mucho tiempo pero usted que cuando llegan a la casa siempre se toman el tiempo en ver nuestros videos y gracias por ese tiempo a pesar de que muchas veces quizás llegan rendidos a la casa y ustedes siempre pues deben ver el video gracias en tu mano ahí ahí está riquísimo sabroso así que vamos a hacer una pausita mientras termina de traer el pollo y mientras seguimos con el proceso bueno mi gente como pueden ver ya acá ya está la olla ya en el fuego lo que es donde está el pollo ya terminándolo de de dar el último proceso y con el elote porque el elote pues como ustedes saben es un poquito maduro para que se ablande entonces lo echamos ligero antes de echar la cebolla porque la cebolla pues ustedes saben que es bien frágil entonces se deshace muy rápido entonces la cebolla va a ser la última que le vamos a agregar allí al pollo ya le voy a mostrar el pollo bueno miren ya ahí está ya el pollo como les estaba comentando ya está muy en juego miren se ve riquísimo y aquí está la cebolla que como les digo es la última que se le va a agregar ya casi el elote ya casi ya está dando punto ya casi va a estar así que así nos va quedando lo que es el rico pollo encegochado dejante con el elote así que ya solo unos minutitos le vamos a dar más a que se termine de cocer el elote para agregarle las que es la cebolla que ustedes saben ¿verdad? bueno a mí en lo personal no sé a ustedes a mí en lo personal la cebolla me gusta que quede algo cruda no muy cocida y tampoco muy cruda es que se quede termino termino medio mando un sueño como que no dormí bueno entonces mi gente ya va a ser hora de agregarle lo que es la cebolla a la rica comidita así que estén pendientes porque ya mi mamá ya le va a agregar la cebollita para que ustedes vean este la vamos a dejar como les dije un ratito allí para que este no sé no sé este se cuesta mucho para que no nos quede mucho cocido bueno y como les estaba comentando mi mamá ya le agregó la cebolla y yo solamente falta moverlo para que la cebolla se revuelva en toda la comida y quede lista así que termino ya lo último porque ya lo demás ya se termino y solamente es eso lo que falta y decirles que va a quedar riquísima yo sé porque se lo tiene va a quedar súper 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 sabroso así que así es como nos quedó mi gente esa chica comida miren esa chica el pollo así que yo agradecerles por habernos acompañado por estar allí pendiente del video gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y saben que se les quiere muchísimo así que saluditos para todos gracias a mí gracias a mí gracias a mí gracias a mí